Así es, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Estamos, y parece ser que estamos en un lugar de guerra, en una zona donde han bombardeado. Pues no es así, se trata del Parque Pleiades, en el distrito de Santiago de Surco, que por la madrugada llegaron agentes municipales para poder hacer la demolición de estas áreas verdes que también complementadas con espacios deportivos. Miren cómo ha quedado este arco, un arco que ha sido destruido por esas maquinarias durante la madrugada. Los vecinos, al percatarse de esta situación, pues salieron de sus viviendas para poder oponerse a esta demolición de la Municipalidad de Lima, que tiene el fin de hacer aquí, en esa zona, la construcción de la vía expresa sur, ¿verdad?, la ampliación de esta obra. Y precisamente al alcalde de Surco, Carlos Bruce, no le apareció las formas en cómo Lima ha tomado este espacio para poder hacer esta obra. Sin embargo, miren ustedes aquí, este arco, pudo haberse retirado de una mejor manera y no haberse destruido. Y según el alcalde de Surco, arcos que pudieron ser reubicados en otras partes, tal vez. Y precisamente hemos conversado con el burgomaestre de Surco para que le responda al alcalde de Lima, Rafael López Aliada. Escuchemos. ¿Usted no fue notificado, es decir, no fue avisado, alertado que iban a venir en la madrugada para que al menos ustedes puedan retirar, porque usted lo dijo anteriormente, retirar estos elementos que muy bien pudieron ser, digamos, reubicados en otro parque? Así es, si hubiéramos sabido algo, por supuesto lo retirábamos para poderlo reubicar. Pero este es un poco, parece lo que ocurrió con el Palacio Marzano. ¿Se acuerdan que el Palacio Marzano, entre gallos y medianoche, lo derrumbaron? Este, bueno, igualito. Está haciendo, es el mismo modus operandi de destruir el espacio público. Y aquí hay que ser claro en una cosa. Es falso aquello que tiene que haber o parque o vía expresa. No, con la tecnología que existe actualmente, se puede buscar formas para que las vías públicas le dejen espacio al área verde. Lima tiene un déficit terrible de áreas verdes. Y aquí lo que está haciendo López Aliada es derrumbar toda esta infraestructura en la cara de niños. Este niño ha estado hasta el día de ayer jugando en estos juegos infantiles. Hoy se ha levantado y ha visto cómo su parque y sus juegos infantiles han sido destruidos como si estuviéramos en una guerra. ¿Usted cómo responde ante el comunicado de la Municipalidad de Lima en el que indica tal cual? La Municipalidad de Santiago Surco malversó fondos al invertir recursos públicos en una vía metropolitana que era destinada para una mega obra hace 50 años. Fíjese, todos estos terrenos, el Municipio de Lima desde hace 20 años atrás no los cuidaba. Y la gente empezó a invadirlos. ¿Qué hicieron alcaldes anteriores a mí? No solamente he sido yo. Empezaron a invertir en áreas verdes para que de esa manera, primero, la gente no invada. Y segundo, los cerca de 15 mil vecinos que viven alrededor de estos terrenos no tengan que vivir frente a terrales. Hoy en día sí se puede hacer vías con amplias zonas para los parques. Nosotros hemos propuesto que se preserve tanto el parque que estaba entre percursores y próceres como Pleiades y en estas dos zonas, al menos, se puede hacer una vía subterránea para que el parque se preserve. Bien, declaraciones del alcalde de Surco, Carlos Bruss, indignado por esta situación y que también denunció no haber sido notificado y que además dijo haber conversado con Rafael López Aliaga un día antes y no le mencionó que iban a intervenir este parque durante la madrugada. Estamos también a la espera de la respuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que puedan, digamos, llegar a un diálogo, a un consenso con respecto a estos espacios que, como ustedes ven, son áreas verdes. Continúen los estudios, Paola.